Hola, yo soy Joana Buritica y bienvenidos de nuevo a Un Minuto con los Vaqueros. Mike McCarthy decidió dejar a Kellen Moore llamar las jugadas la próxima temporada. Eso es una sorpresa, ya que McCarthy siempre llamó sus propias jugadas. La confianza que McCarthy está depositando en Moore es una buena señal de que están en la misma página para esta temporada 2020. Zack Martin es el segundo vaquero que tuvo una cirugía en esta temporada baja. Martin luchó con varias lesiones durante la temporada 2019 y es bueno que va a sanarse y recuperarse para entrar completamente bien para la próxima temporada 2020. Martin ancló la mejor línea ofensiva en la temporada 2019. Y los vaqueros agregaron otro entrenador hoy. El nuevo técnico es Al Harris, un esquinero que jugó por Green Bay durante su carrera en la NFL. Harris va a manejar el secundario de los Cowboys en el 2020. Ok, y esto fue todo por hoy en Un Minuto con los Vaqueros. Recuerden, para más noticias acerca del equipo, pon en tu navegador www.vamoscowboys.com. Un besito a todos los fans vaqueros y nos vemos mañana. Esta fue una producción de Vamos Cowboys. Gracias. Gracias.